La verdad que voy a empezar diciendo que me voy con dos cosas a casa. La primera es que cuando me dijeron que tenía que venir a hacer esta ponencia, yo decía, ¿y por qué tengo que ir? ¿y dónde me estoy metiendo? Con tanta ponencia técnica, veía el programa, tanta ponencia técnica y tanta mesa de debate técnica, y yo que voy a presentar un proyecto turístico. Obviamente agradecemos al correo de la libertad por la invitación y también quiero decir que vengo representando a Basquetur. Basquetur es la agencia vasca de turismo, la sociedad pública de desarrollo de proyectos turísticos y promoción turística tanto nacional e internacional, que depende del departamento de turismo, comercio y consumo. Entonces, lo que venimos a presentar es The Basque. Aquí se ha hablado mucho de la movilidad en la ciudad, de la movilidad urbana, pero el nuestro, de Basquetur, es un proyecto de territorio. No se centraba únicamente en las ciudades vascas, en Vitoria, en Anostia y en Bilbao, sino que tratamos de repartir los flujos turísticos por el amplio territorio de Euskal, por todas las tres provincias. Y con ello perseguimos cuatro objetivos. Como ya he dicho, la descentralización de los flujos, luego la desestacionalización, la tan perseguida desestacionalización de todo organismo público que quiere promocionar el turismo en su territorio, el aumento de la estancia media por parte de las y de los visitantes que nos visitan y, por último, y en consecuencia de lo anterior, el aumento del gasto medio en destino y que eso repercuta, obviamente, al PIB de Euskal. ¿Qué es The Basque? Aquí tenéis algunos números. Son 950 kilómetros, obviamente repartidos en diferentes tramos. Hemos confeccionado ocho tramos y le agradezco la presencia al diputado ahora mismo, al Diputado del Transporte y Sinmobilía de la República de Infora de Vizcaya para que vea el proyecto. Son ocho tramos, tres provincias, 70 municipios, más de 525 atractivos turísticos, tres recursos declarados para el patrimonio de la humanidad, una reservada de biosfera, cuatro parques naturales, etcétera, etcétera. Aquí tenéis lo que se indica el asunto. Ahí está la Comunidad Autónoma Vasca y eso es el asunto. Estoy pensando. Se hablaba de la movilidad eléctrica y demás. Pues fijaos cuánto recorrido hay aquí para recorrer. Siento lo que está pasando porque había pasado una serie de tipografías en la presentación y creo que se ha movido. Así que no vais a poder leer muy bien. Me gustaría dar un par de datos que respaldan esta apuesta por Devastrut. Los datos dicen, según el informe virtuoso, que es un informe bianual que lleva a cabo Vasquetur, preguntando a las propias turistas, a los propios turistas en hoteles, en puntos calientes, sobre su forma de comportarse en sus vacaciones, que el 65% de los visitantes y de los visitantes que nos visitan vienen con su vehículo, en vehículo propio. Entonces, además de eso, cuando deciden moverse por el destino, además de a pie por aquellos turistas que vienen a pasar el fin de semana a las ciudades vascas, también en torno a un 54-55% decide moverse por el territorio vasco en su vehículo propio. Esto nos indica claramente que somos un destino turístico que la gente utiliza para recorrer, no para quedarse en un sitio, en un municipio, en una ciudad o en una zona turística como es la Costa Vasca. Los y las turistas generalmente seleccionan el Euskadi para recorrer y conocer toda su cultura, su historia, su patrimonio, su gastronomía, etc. Entonces, me parecían estos dos datos muy interesantes para poner un poco en contexto el porqué de este proyecto turístico, de The Vasco. Les voy a enseñar muy brevemente los tramos que hemos confeccionado, mi lado Lequetio, tengo que decir que ningún tramo superan los 170 kilómetros. Antes, como voy a escuchar de la autonomía, de los vehículos eléctricos y demás, creo que son tramos completamente de sobra y Miquel me está diciendo que sí, con tramos de sobra abordables por vehículos eléctricos. Entonces, me quedo más tranquilo también. Lequetio-Tarao, voy muy rápido, ¿eh? No es que San Sebastián, es al alto no es que San Sebastián, perdón. Ya disculpad que no se vea bien. San Sebastián, Vitorio Agastéis, Vitorio Agastéis, La Guardia, La Guardia, Orduña, Orduña-Bilbao, y un tramo interno que va desde Lequetio hasta Vitorio Agastéis. Obviamente, también se va a escurrir por diferentes puertos de montaña, pero bueno, creo que ese factor no dificulta la consecución de cada etapa. Tenemos una página web habilitada para devasos.debus, para que, bueno, podés observar y tener toda la información posible sobre el proyecto. Tenemos un proyecto promocional que utilizamos para promocionar el proyecto y, obviamente, incluyemos aquí en breve, durante este año, una ruta eléctrica, realmente, de IVASCRUT, porque me ha quedado claro hacia dónde van las dinámicas y lo que tenemos que hacer, nos guste o no, todo hace indicar que la electrificación de la movilidad es una realidad vía y es lo que nos va a tocar hacer y, bueno, habilitaremos también una posibilidad de ruta eléctrica en nuestro proyecto. No obstante, aún estamos en la realización de un inventario completo de todos y cada uno de los puntos de recarga existentes en el territorio. Nos estamos apoyando en diferente información que nos han pasado también desde el EVE, en diferentes... en una página especializada de Internet para saber en qué estado se encuentra cada punto recarga, qué coste tiene, si está en funcionamiento o no, etcétera, etcétera. Y, bueno, espero que se vea la pieza bi-visual porque sí que es algo que me gustaría enseñaros con cariño. Creo que es un vídeo que puede inspirar sobre lo que The Bass Group es y lo que queremos transmitir con el proyecto. Así que... voy a cortar los dedos. Gracias. 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 Me hace especial ilusión este aplauso porque es un vídeo en el que hemos trabajado mucho y lo presentamos de hecho en la semana que es una campaña digital que vamos a llevar a cabo y que creo que resumen de buena forma lo que queremos transmitir con el proyecto. Es decir, queremos realmente descentralizar el territorio, que los flujos turísticos no se queden solamente en las ciudades, si no escuchan con eso seguramente me mata, pero bueno, somos conscientes de que un territorio no son solo las ciudades, las capitales vascas y las zonas más conocidas como San Juan de Agastelhuache, Lequeitio o Zarauz. Es decir, hay que mover todos los flujos turísticos por el territorio para que la sensación que él y que la visitante se lleva de Euskadi es que es un territorio completo, muy diverso y muy completo. Y hay que romper el mito de que Euskadi se conoce en tres días. Y hay que romper el mito de que la gente interna incluso, de que los propios ciudadanos y ciudadanas vascas pensemos que lo conocemos todo Euskadi porque os puedo asegurar que hay muchos rincones de nuestra propia tierra que no conocemos. Avanzo y me quedan dos minutos. Termino en dos minutos. En cuanto a de Ibas. Me llevo un montón de deberes para casa hoy. Un montón. Os agradezco muchísimo la oportunidad que nos dais de participar aquí y la oportunidad que nos habéis dado de aprender de la de la movilidad eléctrica que he escuchado aquí. Entonces, nuestros próximos retos y oportunidades. Aquí hay que ser un mapa que tenemos como referencia para conocer cada uno y todos y cada uno de los puntos de la cara existentes en nuestra humilidad. Y nuestros retos y oportunidades son los que veis ahí. Tenemos que finalizar el inventario de puntos de recarga, ver en qué situación se encuentra el territorio en este aspecto y algo importante que se ha dicho anteriormente. Comenzar a comunicar que proyectos como este en un futuro cercano puedan ser abordables de una forma más sostenible y no, como se ha visto en el vídeo, con vehículos de combustión interna. Obviamente, tenemos un vídeo que quita ahí, pero lo que actualmente nos indican los datos es que la gente se mueve en vehículo propio y la realidad es que el número de vehículos eléctricos existente en la actualidad es muy pequeño. Pero bueno, no obstante, tenemos que adecuarnos a la realidad y crear un material tanto gráfico como de viscola también de una nueva propuesta y la oportunidad que esto nos proporciona es ser la primera comunidad autónoma a nivel nacional que ofrece un proyecto con su marca propia, con su itinerario propio y que además comunicativamente hablando ofrece la oportunidad de hacerlo de una forma sostenible. Entonces, bueno, a por ello vamos a ir, lo tenemos en claro. Nada más, los caracalos, muchas gracias.